Nos tocó andar pues lo que llamamos los comerciantes puebleando, ranchando por municipios, por poblaciones vendiendo nuestros productos, las bicicletas, las refacciones y bueno pues mucha gente al interior del estado me conoce por eso pero también mis compañeros empresarios y comerciantes nos conocen y quiero decirlo pues gracias a Dios siempre en toda la cuestión de negocios cumpliendo y el cumplir pues es pagar lo que se debe, pagar los compromisos, pagarlos a tiempo y después de tantos años de poder ver a todos los compañeros de frente pues nos conocen, claro que hay atorones, claro que hay un negocio y pues tú lo sabes Carlos porque también vienen de una familia de lucha y de comercio ahí pues fuimos vecinos muchos años ahí con la Mercedes y Iris con su mamá, doña Anita, con don Reinaldo, nos conocemos todos los que convivimos en esa niñez y que sabemos también los orígenes de la familia Garza Limón el negocio pues es un volado, hay bajas, hay altas pero siempre y fue uno de los legados que nos decía mi papá nunca, nunca hay que quedar mal con el proveedor pero jamás y siempre pagar a tiempo y el proveedor decía es el que nos sostiene y bueno pues son legados que lo hemos hecho vida y que los compañeros comerciantes y los compañeros empresarios pues nos conocen y en ese sentido pues aquí en Durango nadie nos inventa porque los que somos de aquí, los que nacimos aquí en Durango los que estudiamos aquí, los que aquí nos forjamos los que aquí hemos hecho nuestra vida profesional los que aquí hemos hecho nuestros negocios y la gente que nos vio crecer como hemos crecido en esta actividad que pues tú lo sabes muy bien por haber sido vecinos durante muchos años iniciamos ahí con una pequeña miscelánea en Madero y Vino Suárez en un barrio precioso de ese Durango todavía antiguo pues lleno de cantinas ahí estaba el 2001 la chiquita 201 el 201 la chiquita conviviendo con los músicos con los borrachitos que llegaban a echarse la coca y que llegaban a tocar los celulares por ahí nos tocó conviviendo todo la vida en ese ambiente realmente muy bonito a veces difícil pero bueno la vida así es y nos tocó todo ese tiempo estar ahí en el cajito de la María y en el lago no recuerdo estos ahí al otro lado del Fecha Roja que los hombros de México que todavía nos tocó antes de que estuviera en la camionera y ese bonito ambiente de ese Durango donde nos forjamos donde estudiamos donde afortunadamente tuvimos esa posibilidad de la educación gratuita de instituciones que formó el PRI de instituciones que formó el PRI y que gracias a esas instituciones pues tú y yo Carlos y muchos muchos duranguenses pues tuvimos la posibilidad de un estudio de una preparación y de una profesión de ese Durango somos y que pues realmente nos sentimos muy orgullosos y ahora en esta posibilidad de estar en la precandidatura al gobierno del Estado después de una gran experiencia de una gran experiencia de estar en la función pública primero como Secretario de Finanzas ¿Desde cuándo empezó Jorge Herrera a visualizar la gobernatura del Estado? a visualizarla como una posibilidad de acceder a ella? Bueno realmente fue hasta estando en la presidencia municipal porque Ismael nuestro actual gobernador me invitó a ser Secretario de Finanzas yo tuve que hacer una reunión con mis hermanos porque realmente yo había estado siempre de frente al negocio y iba realmente a la cuestión administrativa y de manejo del recurso y la administración del gobierno pero luego se dio la oportunidad de competir a la presidencia municipal pues cosa que nos dio pues una gran experiencia una posibilidad de servir directamente a la ciudad que me vio nacer y en ese momento en el servicio a la gente pues si lograba uno ya una posibilidad porque efectivamente el estar al frente de la comuna del municipio de la capital pues le permite a uno pues tener ciertas expectativas porque hay una experiencia que afortunadamente con el apoyo del gobernador Ismael Hernández nos permitió hacer una transformación una gran obra en el municipio y que pues con trabajo con ingenio con mezcla de recursos con gestión en el gobierno federal dice uno si se puede transformar Durango y pues es un hecho que todos los de la gente lo estamos viviendo dos cosas como empresario como ciudadano obviamente hay una visión de Durango y sus necesidades evidentemente uno de los negocios de las empresas exitosas en nuestra entidad Durango pues es Naer sin duda una empresa impulsada fundamentalmente por ustedes dentro del grupo familiar es conocido de que el cerebro ahí o el que impulsaba o el de la responsabilidad era el más chico de todos Jorge Reyes ok ese es como empresario como político hay otra visión que conjuntada dan un resultado bajo ese resultado ¿qué es lo que más requiere Durango? ¿qué es la mayor urgencia de Durango? bueno definitivamente es potenciar la gran transformación que está viviendo Durango mira Carlos hay un grave error que se ha cometido en México en municipios en estados y en la misma presidencia de que llega un presidente municipal por poner un ejemplo y lo que lo que hace es borrar todo lo que hizo el anterior presidente para poner su sello es una costumbre es una costumbre y yo lo decía en alguna campaña un poquito a manera coloquial pero que representa una realidad aquí mismo en la capital de repente en la 20 de noviembre decíamos o veíamos pues de repente hay camellón y luego le ponían a Doquín y luego venía otro gobernador quiten a Doquín y venía otro gobernador quiten el camellón y el otro pongan de palmera y el otro pongan de palmera pero es decir hasta en un detalle tan sencillo querían alguien quería poner su huella de los adoquines y otro quiten los adoquines porque ya llegué yo y eso ha causado miles y miles de pérdidas de recursos y han frenado el desarrollo de las comunidades yo quiero decir que yo soy parte de un proyecto que el gobernador Ismael Hernández me invitó a conformar a realizar a mediano y largo plazo y que lo que está viendo ahorita es el comienzo de una transformación que tiene que tener una continuidad y vamos a decir acelerar el paso el hecho de que se hayan construido los ejes carreteros como la supercartera Durango Mazatlán que a mí Carlos me tocó estar en la construcción del telecomiso para que esta obra sea ahora una realidad en construcción los cuatro carriles y la supercartera a presnillo la supercarretera que está construyendo a Parral con cuatro carriles al inicio de todos los durangueres los durangueres que sabemos son obras que tenían 60 años que no se les daba a una organización y eso pues hacía que Durango estuviera encarnado sin conectividad junto con esas tres grandes obras la carretera también que va hacia Nayarit que va a abrir totalmente toda la zona indígena que antes de aquí a una población se hacían 18 horas ahora se van a hacer tres horas a comunidades indígenas la carretera que está abriendo hacia Culiacán esos cinco tres carreteros van a dar a Durango conectividad y esto que significa la posibilidad de que venga industria la supercarretera va a dar la conectividad a Durango para que entre todo el comercio internacional y hacia Pacífico y Durango que es el centro del país y que tiene la infraestructura del ferrocarril pueda ser un centro de conectividad para Estados Unidos y Canadá y para el distrito federal por primera vez en la historia y entonces ¿qué sigue? una vez la inversión